Las cositas de agua Por el arroyo van y regal las flores Que contentan ríen al de las pasas Ay, ay, gotitas de agua 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 Las cositas al caer hacen un sonido claro Como gotas de cristales Van rodando por mi cara Saltan y se pierden Ruedan y se abrazan Las cositas de agua Por el arroyo van Y llegan las flores Que contentan ríen al de las pasas Ay, ay, gotitas de agua 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 Las cositas al caer hacen un sonido claro Vende al arroyo y llenas de colores Elaser de las Arcane y se pierden Ay, ay, gotitas de agua Ay, ay, gotitas de agua Están salchando Se sienten Por la cara Por mi cara La cosita La cosita La cosita